¡Bien está! ¡Pasada la diversión quiero ahora disfrutarme en mis coches! Voy a planchar toda esta ropa antes que se seque el entorno. ¡El Fabricio! Señora. Hazme el favor de traerme la plancha caliente. Sí, señora. Perdona si te molesto. De nada, señora. Mientras como a vuestro pan obligado estoy a serviros. ¡Espera! Oye, en estas cosas no estás olvidado a servirme. Pero yo sé que lo haces por mí y yo... Basta. No digo más. Con los hombres cuanto más se les quiere peor... ¿Qué decís? Vamos, ¿me traes esa plancha? Sí, ya o sea... Yo lo entiendo. Tan pronto me empina como me tira el suelo. ¡No lo entiendo! Pobre infeliz. Me ha de servir más que no quiera. Me divierte el que los hombres hagan mi gusto. Y lo que es a ese señor caballero que tan enemigo era de las mujeres... De querer yo ahora sería más fácil hacerle cometer cualquier dismarate. Señora Miradoría. ¿Qué hay, amigo? Mi amo le saluda y me envía a preguntarle cómo está. Dice que estoy muy bien. Dice que bebo un poco de este espíritu de mesa que dará mucho bien. ¿Es de oro este frasquito? Sí, señora. Lo sé con seguridad. ¿Y por qué no me dio la medicina? Cuando me sobrevino aquel terrible desmayo. Porque entonces no tenía este frasquito de oro. ¿Y ahora cómo lo tienes? En confianza. Me ha mandado Bocoa en busca de un bollero y lo ha comprado. Ha pagado por él 12 sequíes. Me ha mandado después al boticario a comprarle el espíritu. ¿Os reís? Me río porque me manda el espíritu de Melisa cuando está curado en mal. Para otra vez será bueno. Bueno, vaya, beberé un poco para que cabre un poco. Ven, dale las gracias. No, 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 no. El botecillo es vuestro. ¿Cómo mío? Sí, ya no va a tocar la aposta. ¿Aposta para mí? Sí, pero silencio. Llévale su botecillo y dile que se lo agradezco. Vamos. Te digo que se lo lleves y no lo quiero. A bestias eres semejante a frente. ¡Menos charla! Cumple lo que te mandan. Toma. Está bien, se lo llevaré. ¡Oh, qué mujer! Rehusa 12 sequíes. No he visto otra cosa igual y me costará trabajo encontrarla. Ya está cosido y bizcochado. Pero como lo que he hecho con él no ha sido por interés. Quiero que confiese sólo la fuerza de las mujeres. Sin que decir cuenta que son interesadas y banales. Aquí está la plancha. ¿Está bien caliente? No está caliente, sí señora. Ojalá estuviera yo lo mismo de abrazado. ¿Qué hay de nuevo? Que ese señor caballero mande embajadas y regados. Su criado me lo ha dicho. Sí que es verdad. Me ha mandado un botecillo de oro y yo se lo he devuelto. ¿Se lo habéis devuelto? Sí, pregúntaselo a un criado mismo. ¿Por qué se lo habéis devuelto? Porque Fabricio, no diga que... Pero bueno, no hablemos más. Ay, mirando, Lina, perdóname. Anda, anda, déjame plancharme. Yo no te invito. Ve a prepararme esta plancha. Y cuando esté caliente, la traes. Voy, voy. ¡Iglesia! ¡Eh, anda! Que me enfado. Ya me traigo. Es una cabecita loca. Pero la quiero. Esta sí que es buena. Me aprecio, don Fabricio, de haber rechazado el botecillo de oro del caballero. Esto se llama saber vivir. Saber arrecházar. Saber aprovecharse de todo con gracia, con limpieza, con desenvoltura. En materia de obedeza, no quiero que se diga que perjudico al buen nombre de mi sexo. Aquí está. No quería yo venir y el diablo me ha arrastrado. Aquí está. ¿El Andolina? Ay, señor caballero. Su sierva humildísima soy. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Para servirnos? Tengo muchas quejas. ¿Por qué, señor? Por haber rehusado un botecito de nada que os he mandado. ¿Y qué quería que hiciera? Serviros de él cuando llegara el caso. Gracias a Dios no suelo sufrir desmayos. Me ha sucedido hoy lo que no me ha sucedido nunca. Melandolina, no quisiera yo haber sido la causa de tan funesto accidente. Pues sí. Que la haya sido metida. ¿Yo de veras? Me ha dado beber este maldito vino de vergüenza y me ha hecho daño. ¿Cómo es posible? Así es. A su aposento no vuelvo más. ¿No vendréis nunca más, mi aposento? Pues yo digo que la tendréis contenta. Esta plancha está un poco caliente. ¡Eh, Fabricio! Si está caliente esa otra plancha, tráela. Vamos, aceptad la hipotecía. A ver, señor caballero, que no le voy a tomar regalos. Lo habéis tomado sin embargo del sol de la Alba Florida. ¿A la fuerza? Por no disgustarme. ¿Queréis hacerme a mí tal descortesía y disgustarme? ¿Qué le importa? ¿Usted de una mujer le disguste? Así como así no puede ver a las mujeres. Es que, Nandolina, ya no puedo decir eso. Señor caballero, ¿as veras bien en la luna nueva? Y cambia nuestro lado. Porque los tronitos de vuestra gracia y vuestra belleza han operado. ¡Os felices! ¿No quiere que me rías? Bromea y no quiere que me rías. ¡Qué cariño, con qué bromeo, eh! Vamos, aceptad la hipotecía. Gracias, gracias. ¡Tomad la hipotecía de enfadad! ¡Eh, Fabricio! ¡La plancha! ¿Lo tomáis o no? ¡Rabia, rabia! ¡Y así lo tiráis! ¡Fabricio! ¡Aquí estoy! ¿Está bien caliente? Sí, señora. ¿Qué te pasa? ¿Qué pareces tan turbado? Nada, señora. Ama nada. ¿Estás malo? Dadme acá la otra plancha si queréis que la ponga al fuego. Mira que temo que estés mal. Vamos, dale la plancha y que se vayan. Me dio mucho. ¿Sabe? Es mi camarero de confianza. No puedo más. Toma, calienta. Señora ama. Vamos, pronto, pronto. ¡Qué vida es esta! ¡No puedo más! ¡Muchas pinesas son esas con un cabaret! ¿Qué quiere decir eso? ¡Ella se ve que estás enamorada! ¡Enamorada yo de un camarero! Mucho favor, me hace vuestra excelencia. No tengo yo tan mal gusto. Cuando quieren amararme, no perderé tan mal el tiempo. ¿Parecéis el amor de un rey? ¿De mi espada o de mi copas? Vamos, pero no tengo que hacer un serio. Teníamos las bromas. ¡Hable, hable! Que te lo escucho. ¿No podríais dejar de planchar un momento? Perdone, pero me urge tener esta ropa lista para mañana. ¿Preferís pues la ropa a mí? Claro que sí. ¡Sí, no lo negáis! ¿Cierto que no? ¿Por qué esta ropa me sirve? ¿Y cómo usted? Nada puedo hacer. ¿Qué imponentes por él de mí como os plazca? ¡Ay, vos! Que vuestra señoría no puede ver a los mujeres. No me atormentéis más. Os estimo. Os estimo a las mujeres de vuestra misma condición, que si las hay. Os estimo. Os... Y os pido perdón. Sí, señor, se lo diremos. ¡Creed! ¡No se molesten! ¡Perecéis que se os sirva! ¡Os reís! ¡Me río porque bromea! Grandolina, no puedo más. ¡Se siente mal! Me siento desfallecer. ¡Venga! ¡Su espíritu de venida! ¡No me tratéis con tanta espereza! ¡Os amo, lo juro! ¡Yo lo he hecho a posta! Esto no es nada. ¡Yo lo he hecho a una quemadura, Mario! ¡Ay, tú! ¡Qué señor mío! ¡En el corazón! ¡Ay, Fabricio! ¡Porque a mi lado ya ven la vez! ¡Es que necesito la otra plancha! ¡Ja, ja! ¡Pero no! ¡Ya habrá el enfriado! ¡Fabricio! ¡Uno es que aunque si viene el ronco la cabeza! ¡Esta sí que es buena! ¡Es que no he de poder llamar yo a quien quiera! ¡No es mi intención mandaros nada! ¡Os pruebo! ¿Qué quiere de mí? ¡No! ¡Piedad! ¡Uno hombre que esta mañana no podía ver a las mujeres! ¡Me pide ahora! ¡Amor! ¡Compasión y piedad! ¡No puede ser! ¡No le creo! ¡No le hago caso! ¡Muerte de tiempo! ¡Aprende a despreciar a su mujer! ¡Y no! ¡Porque se me ocurrió mirar a esta mujer! ¡Caigo en el lazo y ya no hay remedio! ¡Caballero! ¡Vuestra señoría me ha insultado! ¡Ves la madre! ¡Ve contra mi voluntad! ¡Me maravilla vuestra señoría! ¡Al cabo de tu banoncio! ¡Una gota de agua me ha manchado el traje! ¡Y eso es lo que así me enfada! ¡Bueno! ¡Venga, perdón! ¡Mucho me temo que esta banchita no se quise! ¡Y eso es lo que así me molesta! ¡Cuando un caballero os pide excusas! ¡¿Qué más querés?! ¡Eso sí que es buena! ¡Vas a estar bien enfado y le acomete a vuestra señoría! ¡Os compadezco! ¡Sé cuál es vuestro mal! ¡No me meto yo en vuestros asuntos! ¡Un señor enemigo de las mujeres! ¡Habéis caído, eh! ¡Yo! ¡¿Cómo?! ¡Sí! ¡Estáis enamorados! ¡Así el diablo os lleve! ¡¿De qué sirve esconderse?! ¡Dejadme en paz! ¡Juro eso! ¡Quiero que al herérselas conmigo! ¡Está enamorado! ¡Se avergüenza de ello! ¡Y no quiere que se sepa! ¡Quizás se lo quiera porque es lo que quiera declararse! ¡Sigo al mío! ¡Ay! ¡Mucho de disgustos esa venchita! ¡Si tuviera que hacer para quitarla! ¡Viva la venta manchas! ¡Qué lindo botecillo! ¡Será de oro o de Similor! ¡Será de Similor! ¡Si fuera de oro no lo hubiesen dejado aquí! ¡Si tuviera adentro agua de la freina! ¡Esa es buena para quitar manchas! ¡Ese espíritu de Melissa! ¡Puede ser que sea bueno! ¡Quiero probar! ¿Qué hace aquí solo, señor Marqués? ¡Nunca nos favorece! ¡Señora Condesa! ¡A verla, Iba, en este momento! ¿Qué estaba haciendo? Os diré, soy yo muy amigo de la limpieza y quería quitar esta manchita ¿Y con qué, Marqués? ¡Con espíritu de Melissa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Perdone! ¡El espíritu de Melissa no sirve! ¡Antes viene a grabar la mancha! ¿Qué debe hacer, pues? Yo tengo un secreto para quitar manchas ¡Hace la venta, por favor, enseñándomelo! ¡Qué me plases! ¡Por un escudo me comprometo a quitar la mancha! ¡Es fuerte que ni aún el sitio donde ha estado se vea! ¡Un escudo queréis! ¡Sí, señor! ¡Mejor será probar con el espíritu de Melissa! ¡Déjame acá el espíritu! ¡Es bueno! ¡Riquísimo probar! ¡Yo no sé hacer mejor! ¡Ah! ¡Sabes! ¡Hace el espíritu! ¡Sí, señor! ¡Un poco me divierto! ¡Bravo, bravo! ¡Así me gusta! ¿Será de oro este botecillo? ¿Qué? ¿No lo ves? ¡Oro es sin duda! ¡Distinguidoro del similor! ¡Es suyo, señor Marquez! ¿Mío? ¡Y vuestro, si así lo queréis! ¡Ah! ¡Agradecidísimo a sus Mercedes! ¡A quién, bromeáis! ¡Cómo no me lo ofrecís! ¡No me lo ofrecís! ¡No me lo ofrecís! ¡Es una vacantera! ¡Yo usaré algo mejor que así no lo haréis! ¡Oh! ¡Me maravilló! ¡Es demasiado incluso! ¡Se lo agradezco a vuestra excelencia, señor Marquez! ¡Ay, de confianza! ¡No es de oro este botecillo! ¡Tanto mejor! ¡Lo estimo en más que si yo no fuese! Además de que cuanto de sus manos viene, es precioso. ¡Ese le pasa no sé qué decir! ¡Quedaos con él! ¡Tendré que pagárselo mi andolina! ¿Qué puede valer? ¡Un Felipe! ¡El señor Marquez es muy generoso! ¡No, caballero! ¡Pero pues, me vas a regalar tal vez pacateras! ¿Quién será que este botecillo fuera de... ¡Ah, la verdad, de oro parece! Engaña a cualquiera. Siento que quien no acostumbra ver oro se engaña. ¡Mas yo lo distingo enseguida! ¡Pues en el peso de oro parece también! ¡No, todo no lo es! ¡Quiero enseñárselo a mi compañera! ¡Oye, señora, comenta! ¿No se lo mostréis a Mirandolina? Es una habladora. No sé si todo lo tiene que comprender. ¡Lo entiendo muy bien! ¡Te lo enseñaré a usted aquí tan solo! ¡A la baronesa! ¡Sí, sí! ¡A la baronesa! Sin duda por haberme quitado el botecillo con tan buena gracia. Lo mismo hubiese hecho a ser de oro. Y lo demás que con poco lo arreglaré. ¿Dónde diablos estará el tal botecillo? ¿Qué buscáis, buen hombre? Busco un botecillo de espíritu de Melisa. Le pide a la señora Mirandolina. Dice que la ha dejado aquí, mas no la encuentro. ¿Era un botecillo de asimilón? ¡No, señor! ¡De oro! ¿De oro? ¿Cierto que era de oro. Lo he visto comprar yo por dos sequíes. ¡Me parece imposible que fuera de oro! ¿Qué era de oro, le digo? ¿Lo ha visto por acaso, vuestra señoría? ¡Yo no he visto nada! Bueno está. Le diré que no me encuentro. ¿Qué es lo que pasa si yo me encuentro en el bolsillo? ¡Ay, pobre marqués de Jorge Hipópolis! ¡El dado botecillo de oro que vale 12 sequíes! ¡Que lo he dado por cibidor! ¡Y al ser en caso más grave! ¡Si a la tontesa le recojo el botecillo! ¡Qué benediculo ante sus ojos! ¡Si la tontina viera a descubrir que yo lo he tenido! ¡Por qué peligro me peco! ¡Caballero soy! ¡Y pagarle debo! ¡Pero no te escondijero! ¡Corre a recuperar el botecillo! ¡Ay, místera de mí! ¡En qué grave apuro me encuentro! ¡Si el caballero me alcanza! ¡Ya estoy fresca! ¡Se ha enfurecido terriblemente! ¡Casi empiezo a arrepentirme de lo hecho! ¡Dacadre es que me he divertido a Zaz haciendo correr tras de mí de esa manera un orgulloso despreciador de las mujeres! ¡Pero ahora que el sátiro está empurecido, veo un pelino en mi estación y mi misma persona! ¡Toma la puerta! ¡Grancolina! ¡Sí! ¡Por qué es el amigo! ¡Grancolina, abrime! ¡Abrirme! ¡No soy tan tonta! ¡No soy tan tonta! ¡Que me se le hace, señor caballero! ¡Abrirme! ¡Ábrame, por favor! ¡Ven a su aposente y esperarme! ¡Que al punto voy allá! ¡Por qué ahora no queréis abrirme! ¡Lleva, muéstrales! ¡Ábrame, por favor! ¡Y luego voy allá! ¡Me voy! ¡No venís! ¡Pobre de vos! ¡Pobre no venís, pobre de vos! ¡Pobre de mí, si fuera! ¡Esto se pone cada vez peor! ¡Remediémoslo, si es que es posible! ¿Se ha marchado? ¡Sí! ¡Se ha ido! ¡Me está en su aposento! ¡Pero yo no voy! ¡Fabricio! ¡Estaría bueno que Fabricio se vengase de mí y no quisiera! ¡Ah, no! ¡No hay peligro! ¡Tengo yo unas maneras y unos limpios que los hago caer aunque sean de piedra! ¡Fabricio! ¿Has llamado la señora? ¡Ven aquí! ¡Quiero hacerte una confidencia! ¡Aquí estoy yo! ¡Has de saber que el caballero Rocasallada me ha declarado su amor! ¡Ya me he dado cuenta ya! ¡Sí! ¡Te has dado cuenta! ¡Pues yo a la verdad nunca lo advertí! ¡Pobre infeliz! ¡No lo habéis advertido! ¡No habéis visto cuando estabais planchando los gestos que hacía y los celos que tenía de mí! ¡Como yo! ¡Pero si Marisa tomo las cosas en mi experiencia! ¡Pero ahora, Fabricio! ¡Me ha dicho unas cosas que en verdad me han promovizado! ¡Eso sucede porque sois una muchacha sola! ¡Sin padre, sin madre, sin nadie! ¡Si me estuvierais casada, no os pasaría tan! ¡Comprendo que dices verdad! ¡Y he pensado casarme! ¡Acordaos de vuestro padre! ¡Sí que me acuerdo! ¡Llaman! ¿Quién llamas? ¡A mí! ¡Es mi caballero! ¿Qué desea el señor? ¡Es la de mi hermana! ¿De qué tenéis miedo? ¡No Fabricio! ¡No! ¡Estamos! ¡Por mi honestidad! ¡No dudéis! ¡Que yo os defenderé! ¡Aquí me curva el cielo! ¡Qué desea el señor! ¡Qué estrépito es este! ¡Es posada tan formal como esta! ¡No van bien a sus codos! ¡Abre la puerta! ¡Vida del diablo! ¡No quiero precipitarme! ¡A ver! ¡Hola! ¡Bailadme! ¡Ay! ¡Qué ruido es este! ¡Venga señores! ¡El señor está mal llorando a la cara! ¡Aquí me gusta la puerta! ¡Se habrá vuelto loco! ¡Vámonos! ¡Ábreme! ¡Necesito a ver que hay un escenario abajo! ¡Abriré! ¡Pero le suplí! ¡No dudéis! ¡Aquí estamos nosotros! ¡Abre! ¡Abreme! ¡Abreme de su abajo! ¡¿Dónde está?! ¿Quién? ¿Quién buscó el señor? ¿Dónde está mi andolina? ¡No tomamos con mi andolina nuestra! ¡Abre, mora! ¡Yo la encontraré! ¡No! ¡Uy, caballero! ¡No su voz! ¡Ay, de mí! ¡No quisiera por todo el oro del mundo que fuera conocida mi fraqueza! ¡Qué desea el señor de la mano! ¡No es a ti a quien tengo que rendir cuentas! ¡Cuando yo mando, quiero que se me sirva! ¡Para eso traigo! ¡Y juro el cielo! ¡La debes ir a conmigo! ¡Vuestra señoría paga para ser servido en las cosas lícitas y honestas! ¡Pero no puede pretender, vuestra señoría me perdone, que una mujer honrada se me hubiera... ¡¿Qué estás diciendo?! ¡¿Tú qué sabes?! ¡¿Tienes que creer que en mis asuntos?! ¡No sé muy bien si le he mandado! ¡Me he mandado a ir a su aposento! ¡Oh! ¡Ve que mi ojos ya rompo la cabeza! ¡Amaravillo oírme! ¡Amaravillo oírme! ¡Viva el tío! ¡Vivente! ¡Vivente aquí! ¡Dijo que el tío! ¡Viva! 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 ¡No permitenme esperar en mí aposento! ¿Que diables le tiene?! ¡Ay que no lo veis, está enamorado de Vir provesnia! ¡Y entre tantos está con Fabrizio y le habla de matrimonio! ¡Ahora es la ocasión de vengana! ¡Señor Caballero! ¡Oh que no quiera reírse de las flaquezas ajenas when se tiene un corazón frágil como el huelzo! ¡EsNevería que le hablese a vos y amigo! ¡Que vuestra señoría hablo, queி chaque nube en el poder sufrir a las mujeres! Entonces, ha intentado robarme el corazón de mi landonina, crear una conquista mía. ¡Una alba hacia mí y me contesta! ¡Ay! Estáis tal vez avergonzados de haber procedido mal. Me avergüenzo de seguir escuchando sin deciros que mentís. A mí un mentís. ¡Esto se pone mal! ¿Con qué fundaremos podéis decir? ¡El conte no sabe lo que dice! ¡Hace una vez que me pende! ¡¿Cuál es tu rato de ustedes?! ¡Ay, yo me voy! ¡Y ajustaremos cuentas! ¡Sí! ¡Ajustaremos cuentas! ¡Dadme acá! ¡Esa es paz! ¡Vaya, calvado, papá! ¡Dónde, amigo! ¡Qué liposa! ¡Qué liposa! ¿Ves a ver que caballeros aquí quieran una cómica? ¿Que yo las quiero? ¡No es verdad! ¡Y miente quien tal dice! ¡Miente! No me vayan bien a mentir, que no soy yo quien lo dice. ¿Quién es entonces? ¡Yo lo digo y lo sostengo! ¡Sin miedo a vuestra señoría! ¡A mí acá esta espada! ¡Que no vivo! ¡Suelta a un enemigo! ¡Alto, señor! ¡Es una sensibilidad! ¡Ah! ¡Azul, marciado! ¡Alto, señoras! ¡Alto! ¡Alto, señoras! ¡Alto, señoras! ¡Alto, señoras mío! ¡Alto! ¡Alto! ¡Vinca! ¡Vinca! ¡Vinca de mí con una espada! ¡Ven! ¡Por causa vuestra! ¡Por causa mío! ¡A mí! ¡El señor caballero está enamorado de vos! ¡Enamorado de vos! ¡No es verdad! ¡Mentís! ¡El señor caballero está enamorado de mí! ¡Ay, no, señor! ¿Dónde? ¡Vuestra señoría se engaña! ¿Puedo asegurarle que se engaña? ¿Estáis de acuerdo con él? ¡Ya se sabe! ¡Ya se ve! ¡Pero se sabe! ¡Pero se sabe! ¡Pero se sabe! ¡Pero se sabe! ¡Digo que cuando una cosa es así se sabe y cuando no es así no se ve! ¡El señor caballero está enamorado de mí! ¡Ay, no, señor! ¿Dónde está? ¡Lo digo, lo sostengo! ¡Y dispuesto el sueño demostrado! ¡No puedo más! ¡Conde! ¡En otra ocasión me hallaréis provisto de espada! ¡Detérenlo, señor caballero! ¡Que le va el hecho a la reputación! ¡Creen que estos señores que vuestra señoría se le ha enamorado de mí! ¡Y esmenes verdes, engañados! ¡No hay necesidad! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Detérenlo sin momento! ¿Qué se propone esta mujer? ¡Señores míos! ¡La mágica señal de amor sólo sé! ¡Y quien no lo siente, cierto es que no está enamorado! ¡Si el caballero me quisiera! ¡No podría sufrir que yo fuese de otro! ¡Más lo sufrirá y verán! ¿De quién vais a hacer? ¡Del hombre! ¡A quien mi padre me destinó! ¡Habláis de mi porventura! ¡Qué pavicio! ¡Y en presencia de estos caballeros! ¡Quiero darte mi mano de esposa! ¡Maldita con este hombre! ¡No lo puedo sufrir! ¡Si con Fabricio se casa es que no quiere al caballero! ¡Casaos! ¡Que no os lo vemos por el cielo! ¡Que la comida! ¡Más vale un huevo hoy! ¡Es una mujer del caballero! ¡Es una mujer del caballero! ¡No, no! ¡Soy un asunto! ¡No se se fíes! Señores y niños, no quiero ser doce! ¡Soy una pobre mujer, sin gracia, y a restos, incapaz de enamorar a gente de Bro! ¡Pero Fabricio me quiere! ¡Y aquí mismo, en vuestra presencia, a él me prometo! ¡Sí, maldita! ¡Cabo con quien quiera! ¡Que diga ahora que no está enamorado! ¡Si me da otro veintis! ¡Como caballero! ¡Si acabo con los muertos de si hubiera sido oportunada! ¡Desgracias me he conseguido enamorar al pobrecito! ¡He estado en grave riesgo! ¡Así que no quiero volver a meterme en tales andanzas! ¡Ay, Dios mío, ven aquí! ¡Dame la mano! ¿La mano? Poco a poco, señora. ¿Por qué me quiero enamorar hacia la gente creéis que yo le quiero dar la mano a vos? ¡No! ¡No! ¡Ha sido una broma! ¡Un juego! ¡Un fila de amor profundo! ¡Era una muchacha sin nadie importase en mí! ¡Cuando me case, ya sabré qué hacer! ¡Claris! ¡Minatorina! ¡Soltera o casada siempre seré el mismo para vos! ¡Vos trabajas el mismo! ¡Con mi protección! ¡Señores míos! ¡Pues en mi caso no quiero protectores ni regalos! ¡Hasta aquí me he divertido! ¡Y he hecho mal porque he arriesgado mucho! ¡Así que no quiero volver a las andadas! ¡Este es mi marido! ¡Señora, poco a poco! ¿Qué pasa? ¿Qué dificultad estáis? ¡Vamos, dame acá esa mano! ¿Quién quiere hacer antes un pacto? ¡Pacto! ¡No hay más pacto que este! ¡O me das la mano o te vas a tu pueblo! ¡Otra vez la mano! ¡Pero luego! ¡Pero luego sí, amor mío! ¡Seré solo tuya! ¡No dudes nunca de mí! ¡Ay, querré siempre con alma y vida! ¡Toma! 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 ¡Toma!